Huitépec 2017 La comunidad de San Antonio Huitépec, Sáchila, Oaxaca, invita a su gran feria anual Huitépec 2017, que se celebrará durante los días 17 y 31 de enero, 1 y 2 de febrero de 2017. En honor a sus santos patronos, San Antonio Abad y la Virgen de la Candelaria. Programa General 17 de enero 9 de la mañana, inician eventos deportivos de vólibol y básquetbol, premiándose a los tres primeros lugares. 10 de la mañana, misa en honor a San Antonio Abad. 2 de la tarde, misa de bendición y calenda floral, con hermosas madrinas recorriendo las principales calles de la comunidad. 8 de la noche, grandioso baile popular amenizado por el grupo Rey Mexicano. Día 31 de enero de 2017 5.30 horas Alegras mañanitas dedicadas a los santos patronos por las bandas musicales de la comunidad. 8 horas, se llevará a cabo la recepción de los visitantes. 9 horas, inscripción de los equipos participantes en el torneo relámpago de básquetbol y vólibol categoría libre regional. 10 horas, misa de salud para patrocinadores, autoridades y comisiones auxiliares. Patrocinado por el ciudadano Juan Pablo Julián Caballero. Acompaña la banda musical infantil y juvenil San Antonio. 12 horas, inauguración e inicio de los eventos deportivos. 13 horas, dará inicio el espectacular Palo Encebado. 14 horas, dará inicio la Trampa del Diablo. Competencia nunca antes vista en toda la región, con bonitos premios para él o la ganadora. 15 horas, misa de Calenda Floral celebrada por el Párroco de San Miguel Peras. Patrocinado por el ciudadano Juan Pablo Julián Caballero. Con la intervención de la banda musical infantil y juvenil San Antonio. 17 horas, salida de Calenda Floral. Recorriendo las principales calles de la población, con bellas madrinas de la comunidad. El acompañamiento de bandas musicales de la localidad y visitantes. 19 horas, quema de toritos y canastas de las madrinas en la cancha municipal y el atrio del Templo Católico. 20 horas, inicio de la carrera de antorchas. 21 horas, grandioso baile popular amenizado por el grupo musical Los Rayos de Oaxaca. ¡Rayos de Oaxaca! Patrocinado por los ciudadanos Iván Luis Julián, Longino Mejía Caballero, Pablo Julián Caballero, Eladio Julián Martínez, Mario y Venancio Santiago Cruz. 24 horas, quema de castillo de fuego pirotécnico en el atrio del Templo Católico. Te doy mi rachito triste, y abandonaré ya mi amor. Día primero de febrero de 2017. 5.30 horas. Alegres mañanitas en honor al santo patrón San Antonio Abad, por las bandas musicales de la comunidad y comunidades visitantes. 7 horas, reanudación de los encuentros deportivos. 10 horas, misa en honor al santo patrón San Antonio Abad, celebrada por el párroco de San Miguel Peras, patrocinado por el ciudadano Juan Pablo Julián Caballero, amenizado por la banda musical infantil y juvenil San Antonio. 14 horas, inicio de la carrera de resistencia. 16 horas, misa de víspera, oficiada por el párroco de San Miguel Peras y el acompañamiento de la banda musical infantil y juvenil San Antonio. 17 horas, salida de calenda floral recorriendo las principales calles de la población, con bellas madrinas y el acompañamiento de las bandas filarmónicas del lugar y pueblos visitantes, contando con la participación de la danza de la pluma y los zancudos de la villa de Sachila. 19 horas, quema de toritos y canastas de las madrinas de la calenda, en la cancha municipal y el atrio de la iglesia. 21 horas, grandioso baile popular amenizado por la banda La Seductora, de Beto Bernal. Alternando con el grupo musical Póquer de Reinas, patrocinado por los hermanos Julián Sánchez. 24 horas, quema del castillo de fuego pirotécnico en el atrio del Templo Católico, patrocinado por la ciudadana Fausta Caballero Miguel y familia. Día 2 de febrero de 2017 5.30 horas, alegras mañanitas en honor a la Virgen de la Candelaria, por las bandas musicales de la comunidad y comunidades visitantes. 7 horas, reanudación de los encuentros deportivos. 9 horas, inscripción de los equipos participantes en el torneo relámpago de básquetbol en la categoría Veteranos. 10 horas, solemne misa en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria, oficiada por el Párroco de San Miguel Peras, acompañada por la banda musical Infantil y Juvenil San Antonio. 11 horas, programa sociocultural a cargo de las instituciones educativas de la comunidad. 14 horas, pelea de gallos con la participación de los mejores galleros de la región. 16 horas, misa de consumación, oficiada por el Párroco de San Miguel Peras, patrocinado por el ciudadano Juan Pablo Julián Caballero. 19 horas, clausura y entrega de premios a los equipos vencedores en el torneo relámpago de básquetbol y vólibol. 20 horas, grandioso baile popular con la actuación de un grupo sorpresa. Invitan La autoridad municipal La autoridad judicial Las autoridades agrarias Las autoridades eclesiásticas El Comité Profestejo Baronil y Esposas El Comité Profestejo Femenil Coordinadores de la Feria Anual Huitépec 2017 y Esposas Y la Comunidad de San Antonio Huitépec Vámonos para la fiesta La calenda linda va Las marmotas de colores Y los puetes truenan ya En la casa las señoras El molde prepararán Y la banda con sus sones Ha empezado a deleitar Y ahí va, y ahí va Toditos corriendo van A la casa el mayordomo Que a todos atenderán Y ahí va, y ahí va Toditos corriendo van A la casa el mayordomo Que a todos atenderán A la casa el mayordomo A la casa el mayordomo Gracias por ver el video.